Encontrar buenas palabras clave es difícil. Por cada palabra clave que funcione, hay cientos que no lo hacen, y si tomas la elección equivocada, te quedarás escribiendo contenido que nunca aparecerá en las búsquedas. No podemos permitir que esto suceda. Por eso quiero guiarte cuidadosamente a través de los 7 pasos de investigación de palabras clave y enfocar tus esfuerzos en aquellas palabras clave que realmente pueden marcar la diferencia y brindarte más tráfico y ganancias en el futuro. ¡Sigue vigilando! Hola a todos, soy Mary de SEO PowerSuite, la herramienta completa que abarca todos los aspectos del SEO. Antes de pasar a la parte práctica de cómo hacer investigación de palabras clave, quiero asegurarme de que conozcas la teoría, ¿qué es la investigación de palabras clave? La investigación de palabras clave es el proceso de encontrar y analizar las consultas de búsqueda que las personas ingresan en los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda correlacionan estas palabras con tu contenido y luego lo muestran a los usuarios. De esta manera, promocionan tu sitio y lo posicionan mejor en los resultados de búsqueda. La investigación de palabras clave no se trata de recopilar sin pensar todas las palabras más o menos relacionadas con el tema de tu negocio. Se trata de un análisis en profundidad y del uso adecuado de las palabras clave. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la investigación de palabras clave? En resumen, las palabras clave se utilizan para la optimización en la página y para generar nuevas ideas de contenido. El primero se trata de hacer que tus páginas de destino y contenido sean visibles. El segundo se trata de encontrar nuevos temas para tu blog e ideas para nuevas páginas. Una vez que tus páginas están bien optimizadas, Google las posiciona más alto en los resultados de búsqueda, lo que a su vez significa que los usuarios pueden encontrar tu negocio con mayor facilidad. Obtienes la visibilidad que mereces, atraes más tráfico, obtienes más visitantes, más clientes y más ingresos. Así que sin exagerar, podemos decir que la investigación de palabras clave es la piedra angular de la optimización para motores de búsqueda, ya que afecta a cada otra tarea de SEO que realices. En cuanto a obtener nuevas ideas de contenido, la investigación de palabras clave continua ayuda a mantenerse al día con las últimas tendencias en tu industria, comprender lo que buscan tus posibles y reales clientes, lo que publican tus competidores y, por lo tanto, tratar de crear un contenido aún mejor. Y si bien tu blog es una parte importante de tu sitio web y genera confianza en los usuarios, una investigación de palabras clave sofisticada solo te beneficiará. Lo mismo ocurre al agregar nuevas páginas al sitio. Y ahora pasemos a la parte más emocionante, la investigación en sí misma. Paso 1. Crea una lista de palabras clave principales. Las palabras clave principales son aquellas que describen de manera general tu nicho. Son palabras clave cortas, generalmente compuestas por una o dos palabras, y pueden ser tan simples como escuela de danza o reparaciones de automóviles. Las palabras clave principales se utilizan para iniciar el proceso de desarrollo de más ideas de palabras clave, por lo que identificarlas no será un gran problema para ti. El consejo más sencillo sobre cómo encontrar palabras clave principales es anotar algunas frases que describan mejor tus productos o servicios. Solo desglosa tu negocio en temas generales y elige un par de palabras clave más valiosas para cada tema. Por ejemplo, si tienes una agencia de viajes, tus palabras clave principales podrían ser las siguientes. Agencia de viajes, paquetes vacacionales, boletos de avión, viajes económicos, viajes de última hora, agente de viajes. Como resultado, obtendrás una serie de palabras clave más relevantes que serán el punto de partida para una investigación más amplia de palabras clave deseo. Pero hay otro truco para encontrar palabras clave principales. Puedes revisar la navegación de tu sitio web y buscar términos de palabras clave. Aquí tienes un catálogo de un minorista de equipos para actividades al aire libre. Y casi cada artículo en este catálogo es una excelente idea de palabra clave principal. Solo combina algunas palabras y obtendrás ropa de hombre, calzado de mujer, chaquetas de snowboard, decenas y decenas de términos. Y puedes obtener muchas más al explorar subcategorías, filtros de productos y descripciones de la empresa, tal como se muestra en el ejemplo. Avancemos. Paso 2. Elige las herramientas de SEO a utilizar. Existe una amplia gama de herramientas de SEO en el mercado, tanto gratuitas como de pago, simples y sofisticadas. Pero para este video, nos limitaremos a un puñado de las herramientas de investigación de palabras clave más populares y confiables. Y la primera de ellas es el planificador de palabras clave de Google Ads. El planificador de palabras clave de Google es probablemente el primer lugar para hacer investigación de palabras clave. Todas las estadísticas que obtienes provienen directamente de Google, por lo que puedes estar seguro de la precisión de estos datos. Visita el sitio web. Elige una nueva cuenta de Google Ads. Desplázate hacia abajo en la página. Cambia al modo experto. Y luego simplemente pulsa crear una cuenta sin campaña. ¡Listo! La forma en que funciona el planificador de palabras clave es que agregas algunas de tus palabras clave principales y genera una lista enorme de palabras y frases similares. Puedes evaluar tus datos utilizando métricas como el volumen de búsqueda, la competencia y los rangos de oferta. También puedes filtrar tus datos eliminando marcas o palabras clave negativas. Al final, es probable que te quedes con una lista corta de ideas de palabras clave. Una cosa a tener en cuenta es que Google Ads fue diseñado para ayudar a las personas con sus campañas de Google Ads, no con SEO. Por lo tanto, solo son posibles juicios relativos. Por ejemplo, si una palabra clave A tiene 3.000 búsquedas al mes y una palabra clave B tiene 1.000 búsquedas al mes. No podemos estar seguros de la precisión de estos números, pero podemos suponer que la primera consulta probablemente te traerá más tráfico que la segunda. En cualquier caso, el planificador de palabras clave de Google Ads es un buen lugar para empezar. Y la siguiente herramienta de la que vamos a hablar es Google Search Console. A diferencia del planificador de palabras clave, Google Search Console se utiliza para encontrar las palabras clave por las que ya te estás clasificando. El punto es descubrir las palabras clave que están al borde de lograr las mejores posiciones en los resultados de búsqueda y darles un impulso. Y si lo piensas bien, esas palabras clave, en realidad, representan una mejor oportunidad de clasificación que las nuevas, porque ya estás a mitad de camino. Ve a rendimiento de búsqueda, resultados de búsqueda. Verifica las impresiones. Search Console muestra la posición promedio para cada una de las palabras clave por las que te clasificas y cuántas impresiones y clics obtienes de ellas. Puedes ver lo que tu audiencia está buscando por páginas, países y dispositivos. La herramienta permite filtrar hasta mil palabras clave, pero tiene sentido centrar tus esfuerzos en aquellas frases que tienen el potencial de clasificarse más alto. Solo verifica las 20 primeras posiciones. El siguiente es Google Trends. Ya mencioné Google Trends en nuestro video anterior sobre SEO de YouTube, así que asegúrate de revisarlo más tarde. Puedes usar Google Trends para verificar la popularidad de una palabra clave específica desde una perspectiva más amplia. En otras palabras, ver cómo se comporta un tema durante un periodo de tiempo seleccionado. Simplemente ingresas una palabra clave o tema específico y la herramienta te mostrará el interés a lo largo del tiempo en una escala del 1 al 100. Puedes identificar la estacionalidad de la palabra clave. Por ejemplo, la palabra clave, árbol de Navidad, está asociada a una época del año específica, por lo que no es sorprendente ver tanta volatilidad. Supongamos que quieres ver qué está en tendencia ahora. La herramienta te permite verificar los puntajes de interés por ubicaciones y por diferentes canales de búsqueda web. Puedes inspeccionar y comparar términos. Y analizar qué temas y consultas relacionadas han formado una tendencia determinada. La última herramienta de nuestra lista de hoy es realmente una bestia en cuanto a herramientas. Se llama Rank Tracker. Cuenta con 9 métodos diferentes de investigación de palabras clave de SEO. Más de 20 herramientas de investigación de palabras clave. Una gran cantidad de métricas. Opciones de filtrado y limitadas. Seguimiento de posiciones. Todo en un solo lugar. Dependiendo del método de investigación de palabras clave, puedes utilizar tanto tus propias palabras clave como los sitios web de tus competidores para generar nuevas ideas de palabras clave. Cada entrada investigada viene acompañada de un conjunto de métricas de SEO. Volumen de búsqueda, competencia, dificultad y más. Vamos a hablar sobre estas métricas con más detalle en unos minutos. Y por supuesto, puedes personalizar el espacio de trabajo de Rank Tracker según tus necesidades. Agregar o eliminar los criterios según tu conveniencia. Además, Rank Tracker te permite espiar a tus competidores y descubrir las palabras clave por las que se clasifican tus competidores. Puede que descubras que te perdiste algunas buenas palabras clave y por lo tanto, perdiste grandes oportunidades. Con Rank Tracker, podrás agregar estas palabras clave a tu contenido y alcanzar a tus competidores que tienen una clasificación más alta. De acuerdo, te mostré cuatro herramientas. Y eso ya es suficiente para generar una cantidad casi ilimitada de ideas de palabras clave. El punto clave es casi. Hay muchos otros lugares que pueden ser una fuente de inspiración de palabras clave. ¿Qué tal Reddit, por ejemplo? Tiene una comunidad increíblemente comprometida y cubre casi cualquier tema que puedas imaginar. Digamos que tu nicho es el diseño de interiores. Lo primero que debes hacer es buscar subreddits relacionados con tu nicho. Como puedes ver, este nicho específico tiene docenas de subreddits con miles de seguidores. Ahora puedes seleccionar un subreddit específico y cambiar a los posts más populares. También puedes explorar los foros de nicho. Aunque puedas pensar que los foros no son tan populares como solían ser en el pasado, su tiempo no ha terminado. Y hay muchos de ellos. Para encontrar foros relacionados con tu tema, ingresa tu palabra clave y la palabra foro. Aquí lo tienes. Asegúrate de explorar también sitios de preguntas y respuestas como Quora, grupos de Facebook y hilos de Twitter. Esto te ayudará a descubrir de qué están hablando las personas en este momento y crear tu próximo contenido basado en un tema popular. Pasemos al siguiente paso. Generar tu lista de palabras clave. Ahora que tienes tus palabras clave principales, exploremos algunos de los métodos de investigación de palabras clave con más detalle y veamos cómo utilizar Rank Tracker con este propósito. Voy a utilizar algunos de mis favoritos. Comenzaré con las búsquedas relacionadas para ver qué buscan los usuarios en Google. Entonces, hago clic en Keyword Research, luego en Related Searches, ingreso algunas de mis palabras clave principales y hago clic en Search para obtener una lista de resultados de Google relacionados. Ahora quiero pasar a TF-IDF Explorer. Ayuda a encontrar las palabras clave más utilizadas por los principales competidores en los resultados de búsqueda. Como de costumbre, voy a Keyword Research, investigación de palabras clave. Selecciono TF-IDF Explorer, explorador de TF-IDF, e ingreso algunas de mis palabras clave principales. La herramienta generará una lista extensa de palabras clave utilizadas por mis competidores, las cuales podré utilizar en mi estrategia de SEO también. Para verificar las palabras clave de clasificación de mis competidores, volveré a Keyword Research. Hacer clic en Ranking Keywords, y ingresar el dominio de mis competidores. Puedes revisar cada método de investigación uno por uno o elegir varios, depende de ti, y al final tendrás miles de palabras clave potenciales en tu sandbox. Ahí es donde se guardan automáticamente todos los elementos de investigación de palabras clave. De acuerdo. Ahora, si revisas la lista de palabras clave, verás que algunas pueden parecer irrelevantes. Por ejemplo, en este punto, necesitas limpiar tu lista de palabras clave para excluir resultados inútiles. Existen varias métricas según las cuales puedes analizar tus palabras clave y seleccionar aquellas con mayor potencial. Estas métricas incluyen Longitud de la palabra clave, dificultad de la palabra clave, volumen de búsqueda, tráfico esperado, coste por clic. Analicemos cada una de ellas. La primera métrica es la longitud de la palabra clave. Cuanto más corta sea la palabra, cuanto más amplio sea el término, más tráfico atraerá, sin embargo, menos conversiones obtendrá. De manera similar, cuanto más larga sea la palabra clave, menos tráfico traerá, pero mayor será la tasa de conversión. Por lo tanto, un consejo típico de SEO para un sitio web nuevo sería utilizar palabras clave de cola larga. Las palabras clave de cola larga son frases de búsqueda más largas con una intención de búsqueda muy específica. Suelen constar de tres o más palabras. Compara estas dos consultas. Mejores bicicletas y las mejores bicicletas de grava por debajo de mil dólares. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, el usuario está simplemente explorando, mientras que en el segundo caso, tienen una intención de compra mucho más fuerte y probablemente están a solo unos pasos de tomar una decisión. Entonces, primero utiliza palabras clave de cola larga para mejorar tu clasificación. Y luego, a medida que tu sitio web se fortalezca, apunta tanto a palabras clave de cola larga como de cola corta. La siguiente métrica es la dificultad. De la palabra clave. La dificultad ayuda a comprender qué tan difícil será clasificar para una determinada palabra clave. Básicamente, refleja la competencia que puedes esperar si eliges una palabra clave. Cuanto más alto sea el puntaje, más difícil será superar a tus competidores. El puntaje depende de la calidad y cantidad de backlinks, enlaces al sitio web, la calidad del contenido, la autoridad de dominio y otros factores. Rank Tracker calcula el puntaje de dificultad para cada página que se clasifica en los 10 primeros resultados para la palabra clave. Cuanto mayor sea el valor, más esfuerzo deberás invertir para clasificar en la palabra clave. Sugeriría elegir aquellas palabras clave que tengan puntajes de dificultad medianos a bajos, especialmente si eres nuevo en el mercado. Pasemos a la siguiente métrica, el volumen de búsqueda. El volumen de búsqueda es el número de búsquedas de palabras clave que se han realizado durante el último mes. Las palabras clave con un volumen de búsqueda muy bajo no generan un tráfico significativo, por lo que puedes eliminarlas de tu búsqueda sin problemas. Las palabras clave con alto volumen de búsqueda probablemente generarán más tráfico, pero la competencia también será más intensa. Aquí necesitas encontrar un equilibrio. Simplemente elige las palabras que no tienen el volumen de búsqueda más alto, pero tienen un factor de dificultad más bajo. En ese caso, tus posibilidades de clasificación más alta aumentan. Hay una métrica más que puede calcular el tráfico estimado que podrías obtener si te clasificas en la posición 1. Se llama potencial de tráfico. Puedes calcularlo multiplicando el volumen de búsqueda por el CTR promedio de un líder de clasificación. Sin embargo, analizar el potencial de solo una palabra clave no es muy informativo. Por lo general, se apuntan a un conjunto de palabras clave, por lo que es mejor estimar el tráfico para ese conjunto. El tráfico esperado es una estimación aproximada de lo que obtendrás si utilizas una palabra clave. Sin embargo, cuanto mayor sea, mejor. Ahora, ¿qué es el costo por clic? La métrica de coste por clic muestra cuánto pagarán los anunciantes por cada clic en un anuncio con una determinada palabra clave. La métrica es principalmente necesaria cuando vas a ejecutar anuncios en Google, pero también es un indicador interesante de si deberías utilizar cierta palabra clave o no. Si el costo por clic es alto, la palabra clave puede generar el máximo beneficio y tiene sentido agregarla a tu lista. Ahora que estás familiarizado con algunos de los parámetros de filtrado más comunes, vamos a practicar aplicándolos en Rank Tracker. En el módulo de investigación de palabras clave de Rank Tracker, haz clic en el ícono de embudo en la esquina superior derecha de tu área de trabajo. Se abrirá una ventana modal con opciones de filtrado. Haz clic en Agregar filtro y selecciona Número de búsquedas. Digamos que seleccionemos más de 250. Haz clic en Agregar filtro y selecciona Dificultad de palabra clave, menor a 60. Haz clic en Agregar filtro y selecciona Longitud. Déjalo en más de dos palabras. Haz clic en Aceptar. El espacio de trabajo se actualizará y mostrará solo aquellas frases clave que tengan una longitud de dos palabras, tengan un volumen de búsqueda superior a 250 búsquedas y una dificultad inferior a 60. Bien hecho. Así que se deshizo de palabras clave innecesarias y frases de palabras clave. Ahora es el momento de segmentar y priorizar su selección final de palabras clave para que sean un poco más fáciles de gestionar e implementar en su estrategia SEO. Los criterios universales para la segmentación SEO son Intención de búsqueda, volumen de búsqueda, similitud semántica y competencia. Empecemos por la similitud semántica. El tema es lo primero en lo que deben basarse sus palabras clave. Idealmente, su objetivo es buscar sus palabras clave en pequeños grupos de sinónimos y apuntar a cada grupo con una página. Este proceso requiere mucho tiempo de trabajo manual, pero puedes hacerlo más fácil y empezar con la agrupación automática de Rank Tracker. Echemos un vistazo. En palabras clave objetivo, mapa de palabras clave. Hago clic con el botón derecho en la carpeta. Todas las palabras clave. Hago clic en reagrupar y elijo el nivel de similitud semántica. Ya está. Ahora mis palabras clave están divididas en grupos semánticos. Después de que los grupos temáticos estén listos, es hora de crear grupos de palabras clave más pequeños basados en la intención de búsqueda de las palabras clave. Esta es la mejor manera de hacer que sus palabras clave sirvan a los clientes potenciales. ¿Qué es la intención de búsqueda? Es la razón por la que la gente busca en Google tal o cual palabra clave. ¿Quieren comprar o solo informarse sobre un tema? Esta intención determina las palabras clave que debe utilizar en su página. Existen cuatro categorías básicas de intención de búsqueda, de navegación, cuando el usuario solo necesita llegar a algún sitio, tanto en línea como en la vida real. Por ejemplo, puedo buscar el blog SEO PowerSuite o en McDonald's cerca de mí. Ambas consultas tienen una intención de navegación. Informativa, cuando la intención del usuario puede ser obtener información, averiguar algo, cómo hacer un cappuccino, cómo aumentar una tasa de conversión. Estas consultas tienen una intención informativa. Comerciales. Cuando el usuario busca específicamente información sobre determinados nichos, productos, servicios, pero no está preparado para comprarlo. Si busco las mejores bicicletas de cinco ruedas, tengo una intención comercial. El cuarto tipo de intención es transaccional. Cuando el usuario está listo para hacer esa compra, vuela a Nueva York, compra, suscríbete a Netflix, creo que ya lo tienes. La intención de búsqueda de palabras clave se señala con marcadores especiales de intención de búsqueda. Si una consulta tiene una intención informativa, verá palabras como mejores maneras de Cómo, necesito, dónde, cómo, cómo, etc. Si tiene una intención comercial, probablemente verá activadores como comparar, comparar con, mejor, mejor de, alternativa, para niños, para chicos, para mujeres, etc. Si hay palabras como comprar, comprar en línea, descuento, para la venta, para barato, código promocional, entonces hay una intención transaccional. Con esto en mente, echemos un vistazo a nuestras palabras clave. En nuestro ejemplo, hay un grupo champú en barra. Si miramos más de cerca, veremos que hay algunas palabras clave con una clara intención de investigación comercial. Incluyen la palabra revisión. Es probable que estas palabras clave desencadenen artículos o páginas de reseñas, así que vamos a crear un nuevo grupo para ellas y a cambiarle el nombre para facilitar la navegación. Para renombrar un grupo, haga clic con el botón derecho en el grupo, seleccione Renombrar el grupo de palabras clave e introduzca un nuevo nombre, Bar Shampoo Review en nuestro caso. Este grupo también contiene una palabra clave con intención informativa. Como las palabras clave informativas suelen desencadenar bloqueos, movamos esta palabra clave a un nuevo grupo llamado Repetiré el procedimiento con todas las palabras clave que haya recopilado para obtener una lista bien estructurada de grupos de palabras clave. Sexto paso. Construir un mapa de palabras clave. El mapa de palabras clave es el proceso mediante el cual se asignan frases de investigación a páginas específicas de su sitio. ¿Para qué sirve un mapa de palabras clave? Pues evita la canibalización de palabras clave. En pocas palabras, si varias páginas de su sitio web son relevantes para las mismas consultas de búsqueda, estas páginas competirán entre sí en las SERPs por los rankings. Como resultado, Google las clasificará en puestos más bajos. Un mapa de palabras clave le ayuda a evitar la canibalización de palabras clave y garantiza que las palabras clave se utilicen de forma coherente y todas las páginas se clasifican para las palabras clave correctas. Además, el mapeo también facilita la detección de problemas específicos de la página. Permítame mostrarle cómo construir un mapa de palabras clave. Puedes hacerlo en el viejo Excel o en Google Sheets. En primer lugar, agrúpelas en conjuntos a los que pueda dirigirse en una página según su tema e intención. Decide qué palabras clave serán principales y cuáles secundarias. Las palabras clave primarias son aquellas que tienen el mayor volumen de búsquedas. Palabras clave como bicicleta, coches deportivos o grano de café arábica. Es hora de que pongas el título, el encabezado 1 o la metadescripción. Las secundarias son aquellas palabras clave de cola larga que añaden detalles. Estas palabras clave estarán dispersas por el texto. Ahora debe asignar cada grupo a una página de su sitio, ya sea una existente o una nueva. Como alternativa, puede asignar sus palabras clave directamente en la herramienta SEO que utilice, si se lo permite. Una vez que haya terminado con el mapeo de palabras clave, es hora de optimizar sus páginas con las nuevas palabras clave. Casi hemos llegado a la meta. Queda un último paso. Hasta ahora has hecho un trabajo increíble. Ahora es el momento de utilizar las palabras clave y empezar a hacer un seguimiento de su rendimiento. Registra el estado de las cosas antes, después de un mes, después del segundo, y así sucesivamente. Si tu rango va subiendo, es que lo estás haciendo todo bien. Si baja, cambia su estrategia. Y si ves una subida durante el primer mes y luego el ranking está bajando, intenta actualizar tu contenido con nuevas palabras clave. Y luego, vuelve a hacer un seguimiento de tu rendimiento. Recapitulemos rápidamente lo que hemos hablado hoy. Primero, genera tantas ideas de palabras clave como sea posible. En segundo lugar, filtra los términos de la investigación para eliminar los que sean demasiado disparatados, irrelevantes o difíciles de aplicar. Y, por último, se priorizan las palabras clave restantes para ver cuáles de ellas deben aplicarse en primer lugar. Y si me pides que describa el proceso de investigación de palabras clave en solo tres palabras, que sería generar, filtrar, priorizar, espero que os haya gustado este video y os haya resultado útil. Y si lo habéis hecho, dadle un pulgar arriba y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.